pues así es que así hermana había de ver que ayer fui a la misa a la del 5 me encontré a carmen este estrada prudente mamacita linda dejada de quien del marido pero no es que el marido se fue para el norte no más esperó pero no más que pasar a tijuana el marido para el otro lado viaja de la tasear fue atutuñando con el querido acá pero manita cuando llegó aquel la yo parida y aún así la garro y lo que creyó que está en preñada no no hay que digo que te lo mande por favor por favor no me gusta que me carguen mi toque y por eso en mi lugar me van a estar demandando y yo no te lo digo a ti porque mi pecho no es campo santo para enterrando un secreto pero con un hijo te presta eso no me gusta andar dando de la gente por eso yo no me persino la trompa todos los días antes de amanecer ya la tengo persinada y me doy muchas de agua bendita prefiero caer un tambo lleno de las grandes amarillas y tú no te tomas en cuenta medio tres palos se de caso por tu trompa no dejas a te a aritia candela ya también ella haciéndolo bien la cosa también hermanita su también está no respeta picando en el monte antes no le pico un cuco en esa puerta antes no le agarró una culebra pero la más acuato del marido que cargaba lo más rico en la vuelta lo prohibido lo deseado manita pero manita la gente que se dan golpes de pecho que no le son infiel a los maridos son las que más le hace el nudo como gallina cansada cuando ven un hombre bueno hace cuenta gallina cuando están en la chita que tienen calor o no primer manas por eso manita nosotros hay que darnos nuestro lugar porque no queremos que anden hablando de nosotros yo por eso no las cosas te las digo nomás a ti no no porque lo ande diciendo el secreto no no más de lo que te decía la que vende en el mercado porque estábamos dos algunas emocionales pero no más ella a ella se lo dijiste ella se cargó no decirlo al mercado lo dijo a todo el pueblo después me andaban demandando pero como yo diera mi primo aymen mendoza luego me desnegué y sácame de ahí vale que no tengo una trompa me dice el comisario la señora andaba picando en la puerta le digo y usted no también usted la picó le digo quiere que su mujer se entere de todo esto señor comisario que se anduvo a tu tuñada la mujer de carlos gutiérrez aragón allá no no se la picó tico llevemos la fiesta en paz entonces retira esa demanda le dijo de yo y tu cosa eh porque la tromba me la va a hollir la tromba me la va a hollir ay mamacita linda me la tiró una trompa mejor vámonos a misa de seis vámonos manito